Hola, ¿qué tal? En este video veremos la manera de incorporar un seleccionador de fechas a nuestras ventanas diseñadas con Java. Comenzamos. En pantalla aparece una ventana de ejemplo, la cual tiene arriba una etiqueta que dice aquí aparecerá la fecha seleccionada. Tiene un campo en blanco que parece ser como un text field y un icono a la derecha que es un calendario pequeño. Y abajo aparece un botón que al presionarla nos va a decir la fecha que seleccionamos. Este es un date chooser, es un seleccionador de fechas. Si yo le doy clic al calendario, me aparece precisamente el calendario. Me puedo mover entre los meses, me puedo mover entre los años. Aquí hay un spinner, ¿se fijan? Igual aquí me puedo mover en los meses con un spinner. Y seleccionar una fecha del mes que seleccioné. Vamos a seleccionar esta del 17 de octubre de 2019. Aquí me la pone. En cuanto la selecciono, me lo pone en el campo de texto. Y para presionar el botón fecha seleccionada, me aparece la fecha que seleccioné. ¿Cómo ocurrió todo esto? Muy bien, pues aquí tenemos el código con el que ocurre todo lo que acabamos de ver. Para ello, necesitamos la librería de Java Swing, precisamente para el desarrollo de interfaz gráfica. La librería de AW Event para disparar eventos, que es el evento que disparamos con el botón de fecha seleccionada. Y aquí la novedad, necesitamos una librería que es externa. Esta librería no viene en el soporte de librerías de Oracle. Necesitamos descargar la librería de Jcalendar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Nos vamos a nuestro navegador. Y en el buscador ponemos Download Jcalendar. A la primera de las opciones que nos aparece, que es Download Jcalendar 1.4 YAR, le damos clic. Y lo descargamos de la liga que dice Calendar Jcalendar 1.4 YAR ZIP. Este le damos clic y nos lo va a descargar en nuestra carpeta de descargas. Bueno, una vez ya descargado, nos vamos a la carpeta de descargas y lo movemos a nuestra carpeta donde tenemos el programa que queremos que incluya las aplicaciones de este calendario. Aquí está Jcalendar 1.4 Y yo tengo este código que se llama calendario.java, que es precisamente este que estoy mostrando. Muy bien. Esto es un prerequisito para poderlo hacer, porque de otra manera no vamos a poder correr el DayChooser, porque es una librería externa, digamos. Y aquí la otra peculiaridad, ya que la descargamos y lo pusimos en la carpeta donde está nuestro programa, tenemos que compilar de la siguiente manera. Voy a poner aquí, tengo un archivo de ayuda, que es este que está aquí. Para compilar hay que ponerle una instrucción al Javac, que es "-cp", que significa Classpad, es decir, que incluya a la ruta de clases precisamente el JAR file que acabamos de descargar, luego punto y coma, un punto y luego ya el nombre de nuestro archivo en Java y ya compila. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es incluir al Classpad nuestra nueva librería, que es un JAR file. Esto en los IDEs como NetBeans o Eclipse es el equivalente a agregar un JAR file. Ustedes pueden agregar librerías externas en NetBeans o Eclipse con la opción de agregar un JAR file. Es lo mismo, aquí lo que vamos a hacer es al momento de compilar especificarle esta. Entonces yo me traigo esta y lo compilo. Vamos a ponerlo aquí, javac, "-cp", jcalendar, que es el JAR file y el nombre de nuestro archivo Java. Y lo compilamos, porque fíjense qué pasa si no se lo incluyo. Aquí ya compilo sin errores, pero si yo lo trato de compilar mi archivo calendar.java sin el Classpad, me aparece precisamente una serie de errores, pero ya cuando lo pongo el Classpad, ya me compila sin errores. Y de igual manera, para correrlo, es Java, yo en medio Classpad le doy el nombre del JAR file, punto y coma punto, y el nombre de la clase que quiero correr, que es la que me generó la compilación anterior. Ejecuto y ya me aparece. Sí, esa es la peculiaridad que tiene en este caso específico el DayChooser, porque pertenece a una clase externa. En los IDEs como NetBeans o Eclipse, una vez que ustedes le agregan el JAR file a la lista de librerías, ya no es necesario que estén compilando como lo hice en este momento. Ya los IDEs resuelven todo esto en el momento de la compilación. Bueno, entonces, este fue el segundo peculiaridad. Ya con esto resuelto, lo que hacemos es, bueno, nuestra clase que se llama Calendario, hereda de JFrame e implementa ActionListener para el botón de la fecha seleccionada. Nuestros tres componentes, que es el DayChooser, que es este campo con su calendario a un lado, la etiqueta que está aquí arriba, que dice aquí aparecerá la fecha seleccionada, y el botón, que es este, donde vamos a accionar el evento, que en el momento que lo presionemos, toma la fecha del seleccionador y la muestra en la etiqueta. Bueno, nuestro constructor, como siempre, pues, SetLayoutNull para acomodar los componentes a mi gusto. Le doy el ÉxitoEnClose para activar la X que cierra la ventana. Aquí agrego el DayChooser con sus coordenadas. Lo agrego al frame. Aquí creo la etiqueta que dice aquí para cerrar la fecha seleccionada. Le doy sus coordenadas, lo agrego al frame. Aquí creo el botón, le doy sus coordenadas y le agrego al frame. Y finalmente agrego el botón al ActionListener para que ejecute la acción del ActionPerform, que es poner en la etiqueta la fecha que vamos a obtenerla con el nombre del objeto, que es el objeto de DayChooser, que es fecha, con el método GetDate y lo convertimos a String. Y eso se lo pasamos a la etiqueta y es lo que ya nos muestra la fecha seleccionada. Y bueno, el Main, como siempre, solamente crea la ventana, le da dimensiones y la hace visible. Eso es el flujo principal del DayChooser. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. El 10 de octubre de 2021, la fecha la seleccioné. Le doy fecha seleccionada y me la pone aquí. De igual manera, yo lo puedo escribir aquí a mano. Le puedo poner 01-01-2021. Y si le doy fecha seleccionada, me resuelve la fecha, que es viernes 1 de enero de 2001. Como se fijan, la fecha me la dan en formato de día de la semana, mes del año, día del mes, hora, minutos y segundos, hora del tiempo central y el año. Pero yo puedo formatear esta fecha. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para esto necesitamos un formateador de fechas. Yo aquí en mis notas, aquí lo tengo ya listo. Aquí tengo las librerías que necesito para formatear la fecha. Las voy a copiar y pegar. Las copio aquí. Las pongo aquí en las librerías que se importan. Y como se fijan, son dos librerías. Una que es java.text.simpleDateFormat y otra que es java.util.date. Y en el Action Perform, en lugar de poner la etiqueta directamente con lo que me regresa el DateChooser, aquí lo quito. Y bueno, pues para formatear la fecha, que es lo siguiente. Creo un objeto del tipo Simple Date Format, que se llama formateador. Así le estoy llamando el objeto. Aquí lo creo. Y le especifico unos parámetros que tiene unos, digamos, símbolos que me ayudan a formatear la fecha. Donde aquí abajo muestro lo que significa. Por ejemplo, E es el día de la semana. D es el día del mes. M es el mes. Y es el año. Y luego ya con ese objeto formateador, le corro el método fecha GetDate. GetDate y lo capturo una variable string. Y esa ya fecha formateada lo muestro en la etiqueta. Vamos a guardarlo. Compilamos. Recuerden compilar con el classpath, que es java.c-cp, el jar file, el hombre, el archivo. Y ejecutamos también con el classpath. Y me aparece ahora sí nuevamente la ventana con el seleccionador de fechas. Aquí ya le puedo especificar el día que selecciono. Y me lo pone en el formato. Aquí le puse que me pusiera... Se fijan, EEE, que es el día de la semana. Con el día del mes. Con un D, que es este de aquí. D. Con el mes, que es septiembre. Con otro D, que es este de aquí. Del año 2022, que está aquí. Muy bien. Para poner un formato muy conocido. Aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a suponer que lo quiero como normalmente se usa. Que es de esta manera. Pues solamente pongo el formateador de esta forma. Es decir, que me lo muestre en día del mes, diagonal mes del año, diagonal año. Si esto lo compilo y lo ejecuto. Y selecciono una fecha. Me lo va a poner, como lo dijimos acá. Día, mes y año. Yo lo puedo separar aquí con guión, por ejemplo. Que es otro formato muy usado. Vamos a guardarlo. Cerramos. Compilamos. Y ejecutamos. Selecciono una fecha. Vamos a poner ahora otro año. Vamos a poner aquí manualmente en el 1998. El mes de diciembre. El 8 de diciembre, por decir algo. Y ya me la pone en el formato que le dije de este lado. Muy bien. Pues esta es la manera de agregar un seleccionador de fecha a nuestras ventanas diseñadas en Java. Con esta imagen les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios. Adiós. Adiós.